¡Armate! ¡Parece! ¡No verloren, over 21 al fondo! ¡Armate! ¡Armate! ¡Ahí! Abre, ahí Preparados los competidores, de frente Alineada la cadera, de frente Eso Encierra, ahí Vale Encierra, aprieta ahí Quédate, quédate, quédate Pusta ahí, el aire Sí, hacia el lado, cuarto de giro es universal Espalda La mano, perdido, la mano Un cuerpo de giro, la derecha Muy bien, va a caminar hacia la parte posterior de la plantilla, por favor, hacia la parte de atrás Con el número 31, más arriba, por favor Sálgase su brindad de estacionera Número 31, número 31 Alineada Haga su platicidad, por favor Mucho amor Un saludo Un saludo Un saludo Muchas gracias. Gracias por este cuerpo, por favor. Con el nivel del 95. Oye, yo. Giovanni Manuel Ahumada. Bárbara, bárbara, bárbara Bárbara, bárbara Bárbara, bárbara, bárbara Bárbara, bárbara Bárbara, bárbara Gracias, Jópez Jópezos Vamos a invitar a la organización del músculo en físico Al director general de Hipstenerior Greth Gym El Sr. Elliot Mitchell y que nos acompaña la prevención al músculo y al físico. También nos acompaña el señor Dennis del restaurante Takeshi. Vamos a ver. El señor Edan Mitchell representante... Ay, ya, perdón, disculpa. Está muy delgado, está muy delgado. Perdón, lo dije. El señor Edan Mitchell, que se llevó un año en los jueces, gana el absoluto del músculo del Memphis City. Del Vice Minister Rocha 2023, en la categoría Protectivos Absolutos Músculos del Memphis City, el competidor número 35, que va a ser la armada Barcelona, Tim D. Alejandro Lima. ¡Esto, Gio! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Eso, tío! ¡Tío! ¡Tío, por abajo, por abajo, por abajo! ¡Ahí! ¡Ahí!